Estas orejas creo que las nadias a todas las narcas Hay que ver que estos no son dos orejas, son dos hedredones nórdicos Qué simpática, qué simpática Pero a la niña nada, a la niña nada Ya lo sé Isabel, pero ¿qué pasa? ¿Está en América o no? ¿Cómo va tu disco? Cuéntanos algo Todo invierno, todo está blando, todo está blando El amor de mi vida ha sido tú, el amor de mi vida sigue siendo tú Pero si eso es de Camilo Sesto Esto de Camilo Sesto Ay, Dios mío ¿Cómo mueve el pelo? A ver, repítame esa imagen Vamos a ver, Isabel, ¿qué nos cuentas de tu viaje por América? ¿Has estado dónde? ¿México? Hoy ha sido un viaje precioso, he estado en México, he estado, mira, he estado en Distrito Federal He estado también en Guachatmaquén, he estado también en Monterrey En Guatártepén, 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 Guatártepén Está también en Saimaza, en Catunambú ¿Y a quién te cree que me encontré en Catunambú? ¿A quién, a quién, a quién? Mira, sabe, me encontré a Juan Bardé Que venía cantando, ojalá llueva café en el campo ¡Qué simpática! Nos me amó, venía con la burra Y yo le dije, ¿para qué trae la burra? Dice, es que me la han alquilado para la Navidad, para portar el Belén Nos me amó ¿Y dónde has estado en América? Dimos la verdad, ¿en Estados Unidos? Me he traído en Estados Unidos, tan precioso Me he traído de Miami seis mil hojas de nata montada del Canadá, preciosa Y también he estado y me he estado en la ciudad Bueno, ¿por qué me he traído para acá, para España? Porque con estas fiestas y estas cosas me he traído para España Un turrón maravilloso de la ciudad de San Francisco de Asís ¿De Asís? De Asís, de grande el turrón, tú sabes de este ¿De Gigona? Que yo soy una Gigona, tú sí que eres un Juan Cojones Bienvenida a Isabel Pantoja Que no te enteras Belinda, que está el programa a tope ¿Y quién baila mejor que nadie? Pues una mujer que baila mejor que nadie Una mujer que lo hace fenomenal Y baila en todas las bodas Ya antes la hemos visto Y ahora creo que la vamos a ver otra vez En la famosa boda de Enrique Ponce Ya la vieron ustedes ¿Cómo bailaba esta mujer? Quiere quitarle el sitio a Joaquín Cortés Y ella... ¿Tenemos imágenes de la boda, sí o no? Sí, tenemos imágenes Pues la vamos a ver bailar en la boda Con ese admirador suyo Vamos a verlo Adelante el vídeo de Maciel Vamos al vídeo de Maciel Venga, el vídeo de Maciel Que está por ahí ¿No está preparado? ¿No está preparado? Sí, está Pues adelante el vídeo de Maciel Venga, el vídeo de Maciel ¿Dónde está? ¡No está! Y ¿sabes lo que viene ahora? Algo que les va a encantar Algo que les va a encantar Porque le vamos a poner un vídeo Un vídeo musical de una mujer Que acaba de parir Que no quería nada con nosotros Pero como todos... ¿Verdad Belinda? Es que no te entran a joder Espabila Espabila Belinda Que está muda Que no ha hablado Y que es igual Yo me... Yo me llevo todo el curro Vamos a verla a ella Ella ha grabado un nuevo disco Y está de moda Parió y parió bien Su hija Lola ¿Cómo no? Y nos va a cantar Pues algo de su nuevo disco En este pequeño vídeo que vemos Pues venga Pongan el vídeo de Rosario Flores Ese vídeo de... Rosarillo ¿Está preparado el vídeo de Rosarillo? Pues adelante el vídeo de Rosarillo ¡No me deje instalita! La estás aquí En mis bracitos Y ahora mi niña Voy a darle dos pesitos ¡Qué guapa eres! Te creas tonta Hasta mí al padre Te pareces a Pocah Commerce ¡Papá Committee! Hay que ver lo que tarda En tomarte el pesito ¡Papá Pim hairs! ¡La acabó la teta! ¿Qué programón? ¿Qué programón? ¿Qué programón? Pues ahora de baile a baile Y vamos a ver un hombre que a ustedes seguro que les va a encantar, les va a encantar porque está triunfando en Nueva York, está triunfando en Nueva York y con baile nuevo, con baile nuevo. Si me echo para allá, Belinda, échate un poquito para allá. Echamos la mesa para acá porque a este señor hay que verle. Y el vídeo lo ocupa todo. Señoras y señores, vamos a ver a Joaquín Cortés que está triunfando en Nueva York y con nuevo baile, baile Tecnopock. Eso decía él en la entrevista que le hicimos al final. Pero vean ustedes el baile que hizo, que hizo nuestro amigo Joaquín Cortés en el My Square Garden de Chiclana. Vean el vídeo de Joaquín Cortés que me encantó. ¿Está preparado vídeo? Pues adelante vídeo de Joaquín Cortés. Adelante vídeo, venga. Con los toreros, los toreros, lo que cazaba citar en el pelo, hay que cazaba citar en el pelo, pasó por todo. Ay, ay, pero por esto que no, no pasó todo. ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ale! ¡Eso es, fiera, leopardo! ¡Eso! ¡Me voy a partir la camisa! ¡Ahí, ahí, en el espacio! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Hazme cosas! ¡Hazme muchas cosas! ¡Vámonos! ¡Ale! ¡Dios mío de mi alma! ¡Qué arte más grande que te he bailado! ¡Ale! ¡Ole, ole! ¡Mire cómo se menea! ¡Dios mío de mi alma! ¡Ale! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Escucha! ¡Tieto! ¡Ole! 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 ¡Ale! ¡Ale, perarca! ¡Esto es! ¡Vamos! ¡Dios mío de mi alma! ¡Ale! ¡Para tanto, pata! ¡Lo va tanto pronto! ¡Eso es! ¡Ole, ole! ¡Hoy termina la mesa! ¡Hoy termina la mesa! ¡Que lo sello! ¡Vamos, despacio! ¡Ahí, vamos a hacerle cosas! ¡Dios mío! ¡El hombre de la carretera! ¡Ale, fiera! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Y ya partí esta camisa, el Dios mío! ¡Ahí! ¡Vamos a hacerle esto! ¡Ahí, vamos a hacerle! ¡Ole! ¡Ale! ¡Viva la arte, Dios mío! ¡Ole! ¡Ale, qué difícil! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Ale! ¡Ay, que te quiero! ¡Ay, que no lo sabes! ¡Ay, esto de la reina de todos mis males! ¡Pasó por todos! ¡Pero! ¡Ay, pero por eso! ¡Pero, 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 pero! ¡Pero, pero! ¡Pero un momento, por favor! ¡No aplaudan! ¡No aplaudan! ¡Si no se ha ido Joaquín Cortés, nos tenemos que ir a publicidad! ¡Adelante la publicidad! ¡Hombre, venga! ¡Vamos! ¡La publicidad! ¡Ale! ¡Vamos! ¡Sigue, sigue, no, paja! ¡Sigue, sigue, stop... ¡Sigue, sigue, stop! ¡Vamos! Buenas noches, estoy tan a gusto y siento tanto estar con vosotros. Son tantas cosas las que quiero decir y no me acuerdo, son tantas cosas en tan poco tiempo, una nieta, un marido, un yesno y una peluquera, como Roque Mosquera, que le di yo, cargame un poquito y mira, me ha metido en la máquina del argotón. Pues yo tenía tantas ganas de estar aquí con vosotros, pues son muchas cosas las que pasan. ¿Queréis ver a José, verdad? Sí. Qué coste que yo no lo he pedido, ¿eh? Porque es que después decía, es que tú eres... No, yo no. La gente se cree y es que yo lo escucho y me pongo como un palomo. Una cosita que es lo más grande, lo más grande. ¿Cómo lo sabes tú? ¡Uy, Dios mío! Bueno, pues ahora lo voy a llamar yo. ¡José, que está aquí la gente! ¡Otra vez, otra vez! ¡Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti No te quedes allá, hombre. Justito. Con usted, la gente lo que nos quiere ver es el dúo ya. Como Pimpilena, pero jurado acá no. Vamos a hacerle a la gente como una ola. Que se entere la gente lo que es un matrimonio. Ven aquí. Yo voy a cantar. Como una ola. Vamos para adelante un poquito. Yo no sé. Venga, al lío. Vamos al lío. Yo empiezo. Como una ola llegaste a mi vida. Como una ola de gustito en la mina. Como una ola de fe y de caricia. Como una ola de cartagena en la mina. Los mineros con la ola asustadito perdido. La ola entró en la mina. Y en los mineros, ay, qué gustito estamos. Como un coger flotado de ahí. Como un coger flotado de ahí. Se fundió la bombilla de la linterna de los mineros. Con la ola y la ola. La ola tabarita y el mundo. Gracias. Señoras, señores. Con ustedes el insigne poeta gaditano Rafael Alberti. La pelota. La barca tranquila en la playa. El marinero con la red completamente liada. Ah, la luna dijo, ah. La noche templada. El marinero tranquilo. Y el niño le dio. Con la pelota al marinero. Qué bonito verso, Cádiz. Qué bonito esto. Acabo de decir. O no. Buenas noches, amigo. Buenas noches. Perdonadme, pero llega un poquito tarde. La pelota bota. Vamos ahí. Tranquila la mar serena. La luna reflejada en el levante. ¿Dónde está el levante? Está en calma. ¿Quién no está en calma, Escaloche? El niño con la pelota. Me acaba de dar en la cabeza otra vez. Olé, lo bonito. Dijo el marinero. Mira esta qué bonita, Rafael. Cómo se expresa. Y ahora. Bajo el cielo azul, la estrella sublime de la esperanza. Ahí duele, ahí, ahí. Oh, dejar que pase el viento y la sal. Claro. ¿Cómo vamos a dejar que pase nadie? Si está ahí el niño dando pelotazo a otro mundo. Olé, qué bonito. Olé, que tengo el pecho. ¡La pelota bota! Olé, claro. ¡Bota la pelota! Mira, Rafael, esta qué bonito. ¡Javi! ¿Dónde está la pelota? Olé, olé, qué bonito. Rafael, una cosita bonita tuya. De esas que tú sabes decir. ¿Cuál, cuál, cuál? Esta, esta, esta. Y en... ¿Esta? Esta, sí. O esta, es la misma. Y cambiamos... Salada la claridad de tu cuerpo. Claro. Tú, de piel morena, gitana. Bueno, regular. Llevas la vida por delante. Olé, olé. Y el mar, la ola, azota en tu tobillo. Olé. Ay, ay, ay. No. No ha hecho nada. No ha sido la ola. Ha sido otra vez el niño con la pelota. Vamos a ver. Perdonadme. Perdonadme. Te lo estoy diciendo. Dame la pelota, dámela. ¿Todo lo da igual, eh? Vean, anda. A ver si el niño... Bueno, toma, esta. Esa, esa que tenéis. ¿Esta de qué? Esa, esa es muy bonita. Olé, olé. Yo no digo que mi barca sea la mejor del puerto. Olé. Yo no digo que mi barca sea la mejor del puerto. Olé. Pero a mí me sirve. ¡No! No, no, le... No te sirve. Le da, la, la, la... Se la ha cargado el niño con la pelota. Como yo coja el niño, le voy a dar. Olé. Déjalo tranquilo, Carmen. ¿A quién? No, esto es otra cosa. Esta no la tengo yo aquí. Déjalo tranquilo. El marinero está triste. Dame, dame esa. Dame esa. ¿Esta cuál es? Esta otra. No te importa, Borti, esta. Lenga el fuego. Claro. Tranquila la candela por la noche. ¡Ay! ¡Oh, qué humareda! ¿Qué? Bajo la casita blanca pegada al mar. Olé. Qué tranquila está la noche. ¡Venga! 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 Noche por reloj, noche por reloj. ¿Qué le dice la mujer del enterrador al enterrador por la mañana? ¿Qué le dice? Toma el café y vete con... Y vete con tu trabajo a otra parte. Si no me atrevo, que está el niño con la pelota allí. Muchas gracias, Javi. Hasta siempre. Llévate la pelota. ¡La pelota! Muchas gracias. Y despídete alegremente. No, despídete con sonrisa. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Adiós! Chiquillo cuenta un chiste, algo que la gente... Ah, sí, este es muy bueno. Mira, os voy a contar... Yo no sé contar chistes porque para eso está mi amigo Paco Gandía, mi amiga Arevalo, o chiquito de la casa que lo aborda. Pero yo no tengo gracia. Mira, tu cámara es aquella. Acuérdense de la cámara. Aquella cámara. Bueno, pues... Es que es para lo del programa. Perdona, es que no me acordaba. Mira, resulta... Lo voy a contar así para que me vea todo el mundo de allí, de aquí, para esta parte de aquí también. Resulta, mira, es que... Este es muy bueno. Bueno, resulta de que hay un hombre, Lépez, sentado en un mojoncito de la carretera. Un muchacho de Lépez, en un mojoncito, sentado allí, sentado así. Mirando, mirando. ¿Y ahora paso yo? Sí, tú pasas. ¿Con qué? Con un Mercedes. Tú pasas con un Mercedes. Y le pregunto, oiga, por favor, me podría decir usted, ¿esta carretera a dónde va? Esta carretera ni va ni viene. Ah, gracias. Y, por favor, a la playa de aquí, de Lepe, a la Antilla, ¿cómo puedo ir? Pues puede ir usted en moto, en bici, en autobús o en cose. Ya. ¿Y al chichi de su hermana, cómo voy? Pues mire usted, se hace monta usted en el pizarrín de mi cuñado y lo deja a la misma puerta. Hay que ver. Mira, qué tontería, ¿eh? Sí, vengo chichi muy bien. Sí, ¿tenía el clínico por ahí? Mira, aquí hay una señora que tiene un clínico. Sin hacerle publicidad a la mano. Me voy a contar un chiste mudo. Toma. Ahí tiene dos. Tanto no me hace falta. Bueno, sí, a lo mejor tengo colitis y... Es que es uno que va a pescar. Ya no cuento más nada. Voy a pescar. Yo estoy a tu lado, ¿no? Pon el micro cerca para que se escuche. Sí. Ah, no, sí es mudo. Yo estoy contigo, ¿no? Yo estoy pescando también, ¿no? No, no, sí es mudo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Gracias. Porque no somos demonios. Ni somos santos. Somos simplemente los morancos. Muchas gracias. Y hasta siempre. Gracias.